¿Cómo impacta la dolarización en el sistema monetario y financiero de un país? Venga, vamos a verlo. Como ya sabéis, estoy haciendo una serie de vídeos sobre la dolarización y sus posibles ventajas e inconvenientes. El primer vídeo de la serie lo podéis encontrar pinchando por aquí. Veamos ahora entonces cómo impacta la dolarización en el sector monetario y financiero. Y es que la inexistencia de una moneda nacional y la integración en un sistema de precios con mayor amplitud también tiene la ventaja de proporcionar incentivos coordinadores a los sistemas de intermediación financiera que no tienen en este caso ya la habilidad de acceder al mecanismo refinanciador del Banco Central. Si un país utiliza una moneda emitida por un Banco Central extranjero o básicamente también cualquier dinero que pueda existir que sea un bien presente como por ejemplo podría ser el oro pues se introducen ciertos incentivos que tienden a mantener elevados los niveles de liquidez del sistema financiero. La dolarización es un sistema monetario que no tiene prestamista de última instancia o que el prestamista de última instancia está prácticamente desnudo. En ausencia de un Banco Central que haga estas veces de prestamista de última instancia los plazos a los que maduran los activos que poseen los bancos o el sistema financiero tienden a coincidir con los plazos de maduración de los pasivos del sistema financiero. En otras palabras, el descalce de plazos tiende a ser eliminado o al menos muy limitado. También podéis encontrar un vídeo donde explico los problemas del descalce de plazos por aquí. Cuando la rentabilidad de los activos es inferior a la rentabilidad de los pasivos hablamos de problemas de solvencia. Cuando la maduración de los activos se da un plazo superior a la maduración de los pasivos hablamos de la posible existencia de problemas de liquidez. Para el sector productivo es tan importante generar un modelo de negocio que dé grandes beneficios como asegurar que los flujos de caja entrantes sean suficientes para suplir los flujos de caja salientes. Es decir, tan importante como generar un buen negocio es generar una buena financiación para el negocio. Muchos, muchísimos proyectos empresariales fracasan por una incorrecta financiación incluso si cuentan con buenos modelos de negocio. Si a pesar de generar beneficios la elección del plazo al que maduran los pasivos es demasiado corta al menos en relación con el plazo al que maduran los activos se puede caer en una suspensión de pagos y una posible venta obligada de activos si es que estos no generan el flujo de caja suficiente para atender, como digo, la salida de flujos de caja por el lado del pasivo. Esto es lo que el siempre genial Minsky llamaban unidades financieras ponzi o al menos especulativas también. Esto último lo podemos expresar quizá de forma un poquito más técnica y es que las quiebras y suspensiones de pagos de cualquier agente económico pueden venir por el lado de la insolvencia o por el lado de la iliquidez. Esto es, es tan necesario preocuparse de que los activos tengan una rentabilidad superior a la de los pasivos esto es básicamente, como digo, asegurar la solvencia como que los activos maduren en un periodo menor o igual que los pasivos esto es básicamente, asegurar una posición líquida. Todos, absolutamente todos los agentes económicos tienen incentivo a cuidar su liquidez sin embargo, el incentivo a cuidar la propia liquidez se reduce drásticamente cuando entra en escena una institución dedicada a proporcionar y asegurar una fuente casi inagotable de liquidez. Esta institución, en el ámbito financiero, es el Banco Central. Mediante el mecanismo de refinanciación o descuento de activos los intermediarios financieros pueden acudir a su Banco Central en busca de liquidez en momentos de estrés. El Banco Central extiende crédito con colateral que esto es básicamente decir que extiende crédito con prenda o con una garantía a los bancos que se encuentren en una situación de estrés por iliquidez. El sector de la intermediación financiera en la medida que tiene asegurado acceso a liquidez en momentos de estrés se despreocupa, al menos bastante, de la liquidez o de tener una posición financieramente líquida. De forma quizá un poquito resumida y superficial podríamos decir que la función de los intermediarios financieros es la de arbitrar los flujos de capital entre ahorradores y entre inversores en una economía. En nuestro esquemita que podéis ver en pantalla, entonces, el sistema financiero se va a ubicar entre ahorradores y entre inversores. Cuando los ahorradores invierten su ahorro, extienden financiación al sector productivo directamente o indirectamente a través del sector financiero. En ambos casos, esa financiación tiene lo que podríamos denominar una estructura temporal determinada. Por tanto, cuando el sector financiero decide en qué tipos de activos va a invertir, extiende financiación al sector productivo con una determinada estructura temporal. El sector productivo, también por su parte, pues va a utilizar esa financiación y la va a materializar en bienes de capital con una estructura determinada que también van a madurar a un plazo determinado. Que los bienes de capital maduren antes o después va a ser de crucial importancia aquí y es que los bienes de capital muy capital intensivos, con una duración muy larga, no se pueden transformar fácilmente en bienes de consumo, al menos hasta que no pase un periodo muy largo de tiempo. Y por tanto, pues también va a ser muy difícil amortizarlos anticipadamente. En nuestro esquema e-tap, entonces, va a ser imprescindible para el correcto funcionamiento de una economía de mercado que sean compatibles las expectativas de retirada de financiación por parte de los ahorradores con las expectativas de amortización por parte de los productores. Esto implica una coordinación entre las expectativas temporales de ahorradores y de inversores. O visto de otra forma, implica que los bienes de consumo están disponibles cuando los ahorradores deciden transformarse en consumidores. Si los planes de ahorradores e inversores no están alineados, es muy probable que se produzca una crisis financiera y económica por un descalce masivo de plazos, tal y como nos comenta Juan Ramón Rayo. La existencia de un prestamista de última instancia en forma de banco central pues va a incentivar que los intermediarios financieros extiendan crédito a un plazo mucho mayor. Esto, a su vez, va a provocar inversiones productivas con mayor duración por parte de empresarios no financieros. Al final, descalzar plazos va a ser peligroso a no ser que exista un banco central que se comprometa a extender nueva liquidez siempre al sector financiero cuando la necesite. De esta manera, el sector financiero pues se olvida de la liquidez y se dedica a invertir en activos de largo plazo financiándose a corto plazo y acudiendo al banco central si existen problemas de liquidez. Por supuesto, los bancos prefieren invertir a largo y financiarse a corto porque el tipo de interés de largo plazo es casi casi siempre más alto que el tipo de interés de corto plazo. Por lo tanto, se quedan con un jugoso spread. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la dolarización? Que es el punto de este vídeo. Pues que si no existe un banco central o si existe pero tiene un poder muy limitado para extender liquidez al sistema bancario entonces el sistema financiero no tiene más remedio que volver a preocuparse por su propia liquidez. En los países dolarizados el poder que tiene el banco central si es que todavía existe para extender crédito en la moneda extranjera en el dólar o en cualquier otra moneda que no sea la del país es muy muy limitado. Con moneda nacional pues la cosa evidentemente cambia mucho. El banco central tiene la capacidad de emitir moneda nacional y darla en préstamo al sector bancario cuando tiene problemas de liquidez. El banco central nacional no tiene capacidad de crear moneda extranjera por lo que solamente puede acceder a ella mediante algún tipo de préstamo internacional o mediante lo que se suele denominar swaps con bancos centrales. Por lo que la capacidad para apoyar en realidad a su sector bancario en momentos de estrés va a disminuir muchísimo con una dolarización. Por tanto, la dolarización reintroduce el incentivo de mercado a cuidar de la liquidez por parte del sistema financiero y en este sentido pues disminuye el impacto de los ciclos económicos. En el siguiente vídeo sobre la dolarización vamos a ver también el impacto en el sistema monetario y cuál es la diferencia entre las tasas de inflación esperadas en una dolarización y las tasas de inflación esperadas con moneda nacional. Y bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy si te ha gustado déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita y si quieres colaborar conmigo te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.